Bienvenido al módulo Evaluación de Datos, Información y Contenidos Digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta tercera semana vamos a desarrollar el tema Registro de la Estrategia de Búsqueda. Deseamos muchos éxitos en este segundo curso, en esta última semana, y esperamos que los temas sean de tu interés. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana son los siguientes. Nos vamos a enfocar en la fase 4 del diseño de una estrategia de búsqueda de información, específicamente en la parte de registro. Vamos a ver en forma general acerca de los gestores de referencia y nos vamos a enfocar en uno de ellos, que en este caso es Mendeley, que es un software gratuito. Vamos a ver la parte de creación de cuenta, iniciar sesión, creación de carpetas o colecciones, y las formas que nos presentan Mendeley para agregar nuestras fuentes de información y poder ordenarlas y tenerlas resguardadas. Pues bien, luego de haber hecho nuestra búsqueda de información y haber evaluado las fuentes de información que hemos encontrado con respecto a su pertinencia y fiabilidad, lo que sigue es el registro. Y el registro es importante por tres motivos. Primero, porque debemos tener o mantener la organización de nuestras fuentes. Es decir, que estén ordenados para evitar duplicidades o pérdidas de información. A veces que encontramos fuentes de información interesantes y luego por no archivarlo o no ordenarlo, los perdemos. Entonces hay un tema de organización de nuestras fuentes. Es también importante a través de un sistema que sea fácil de recuperarlas y encontrarlas. Por eso es que nosotros vamos a proponer en esta sesión un sistema, un software gratuito que nos va a permitir recuperar, es decir, encontrar nuestras fuentes de información rápidamente. Y por último, en algún momento se debería sustentar la información de nuestra investigación o de repente deseamos en algún momento publicarlo. Entonces vamos a requerir utilizar citas y referencias. Entonces, por eso también es importante guardar nuestras búsquedas de información ordenadamente para que luego sean fácilmente referenciados. Entonces, antes teníamos un sistema de ficheros impreso o complicado. Ahora vamos a usar un software gratuito. Y bueno, las referencias en algún momento, si es que se necesitan, van a ser más fáciles de elaborar a través de este sistema. Vamos a utilizar en esta oportunidad Mendeley. Mendeley es un software gratuito que pertenece a Elsevier y que nosotros recomendamos como gestor de referencia para poder organizar nuestras fuentes. Entonces, una vez que ingresemos a la página, lo que tenemos que ir es ir a la opción de creación de cuenta. Se recomienda que creemos la cuenta con el correo institucional de la universidad. Entonces, nos vamos y nos dirigimos al menú superior en la parte creación de cuenta. Bien, cuando vamos a la opción de creación de cuenta, nos va a pedir que ingresemos nuestro correo electrónico. Nosotros estamos recomendando que ustedes coloquen su correo de la universidad. Una vez que el sistema, que ustedes colocan su correo y presionan en continuar, pueden pasar dos cosas. Si es que ustedes ya crearon anteriormente una cuenta en Elsevier con su correo de la institución, lo que le va a indicar este software es que coloquen la contraseña. Se supone que si ustedes ya entraron, por ejemplo, a un producto de Scopus, ya tienen un usuario y contraseña. Si ustedes ya crearon un usuario y contraseña en CyanDirect, entonces ya tienen un correo y una contraseña. Entonces, esos tres sistemas están comunicados. Mendeley, Scopus y CyanDirect. Si nosotros ya hemos creado una cuenta anteriormente en Scopus y en CyanDirect, vale también para el caso de Mendeley. En ese caso, solamente pondríamos la contraseña. Pero si es primera vez que ingresamos a Mendeley y queremos crear una cuenta y no tenemos cuenta en Scopus y en CyanDirect, entonces luego de presionar el botón continuar, nos va a pedir algunos datos para crear nuestra cuenta en Mendeley. Al crear nuestra cuenta en Mendeley, nos va a pedir que ingresemos nuestro nombre, ingresemos nuestros apellidos y creemos una contraseña. Esta contraseña debe tener o cumplir con estas características. Al menos debe tener ocho caracteres, al menos debe tener un número, al menos debe tener una letra en minúscula y una en mayúscula, y al menos un símbolo. Por ejemplo, el símbolo del dólar o el símbolo del porcentaje, etc. Entonces, cuando nosotros tengamos que se nos active esos tres casillas en verde en que indican que la contraseña es segura, luego de eso, presionamos en el botón registrarse que se encuentra en la parte inferior. Una vez que nos registremos, esta vez y las siguientes veces, para ingresar a Mendeley, bastará poner nuestro correo y la contraseña que hayamos creado. La interfaz va a parecer muy similar a la imagen que les estamos presentando en esta diapositiva. Mendeley, Mendeley, aparte de ser un gestor de referencias, también les permite hacer búsqueda de información. Entonces, también es una forma, en la parte del medio, hay una caja de texto en donde ustedes pueden poner un tema y encontrar información también de acceso abierto importante. Pero, en esta sesión, lo que vamos a ver es la creación o la gestión y organización de nuestras fuentes. Para ello, debemos ir a la parte superior de los menús que se encuentran en la parte derecha y presionar en la opción Library. Una vez que ingresamos al Library, encontramos todo un panel para poder interactuar con este sistema. Principalmente, lo que vamos a ver ahora son dos puntos. En el lado izquierdo, en la parte superior, tenemos una opción que dice Agregar Registros. Ahí es donde vamos a agregar nuestras fuentes de información y es lo que vamos a ver en esta sesión. Y también, en la parte inferior izquierda, hay una opción que se llama Colecciones. Ahí ustedes pueden crear colecciones o carpetas por temas. Por ejemplo, si tienen un tema de investigación, crean una carpeta con ese tema y ahí se van a guardar los registros o fuentes de información de ese tema. Si tienen otro tema de investigación, crean otra carpeta y en esa carpeta ustedes guardan sus registros o referencias. Entonces, tenemos estas dos opciones. Evidentemente, la plataforma tiene más opciones que la vamos a ver incluso en la parte práctica y en otro curso. Específicamente, las referencias bibliográficas. Pero, en esta oportunidad, centrémonos en agregar registros. Es decir, agregar nuestras fuentes de información y si ustedes desean, pueden crear carpetitas con el nombre de su tema para poder distinguir un tema de otro en cuanto a sus fuentes de información. Bien, ahora en esta parte nosotros vamos a ver cómo agregar registros. Es decir, los datos de nuestra fuente de información. Recuerden que una fuente de información, por ejemplo, un artículo, vamos a tener el título del artículo, los autores, el título de la revista, el volumen, el número, el año, el enlace, etcétera. En el caso de un libro, voy a tener el título del libro, los autores, la editorial, la cantidad de páginas, el enlace al libro en caso corresponda, etcétera. Si es una tesis, voy a tener el título de la tesis, los autores, de repente el asesor, el enlace de la tesis en el repositorio, etcétera. Entonces, ese es un registro de una fuente de información que yo haya encontrado. Para agregar esta fuente de información hay tres formas. Una forma que es manual a través de un archivo de computadora, es decir, por ejemplo, si yo he descargado un artículo en mi computadora de una base de datos bibliográfica, entonces, ese artículo en PDF yo lo puedo agregar a Mendeley a través de la primera opción, que es a través de un archivo de computadora. Una vez que yo lo agrego, automáticamente, Mendeley va a reconocer los datos del registro, es decir, internamente está codificado los datos del registro, los datos del título, de los autores, etcétera, y se va a completar el registro automáticamente. Esa es la primera opción. La segunda opción es cuando yo agrego manualmente, es decir, por ejemplo, quiero agregar manualmente un libro que yo tengo impreso, entonces yo voy a agregar manualmente el título, los autores, la editorial, la página, el año, etcétera, ¿no? Puedo también agregar manualmente un registro electrónico, no hay ningún problema, pero yo voy a agregar manualmente los campos que corresponden. No estoy adjuntando ningún archivo, simplemente estoy agregando los datos de esta fuente para que sea fácilmente recuperable. Y el último punto, que es el de importar información, es cuando yo encuentro registros en una base de datos académica, por ejemplo, Pro, Cuesesco, Scopus, WebScience, y quiero añadir esos registros directamente a mi Mendeley. Entonces, para esa forma, vamos a usar el tercer punto que es importar desde bibliotecas. Acá vemos la primera opción. Me voy a la parte de agregar un archivo desde computadora, es decir, por ejemplo, si yo tengo un artículo en mi PC, me voy a esta opción y lo agrego a Mendeley. Recuerden que hay un máximo para agregar en Mendeley hasta 2 GB en su forma gratuita. Entonces, yo agrego un artículo e inmediatamente, como puede darse cuenta, el sistema captura los datos de este registro, los datos del autor, el año, el título, la revista, etcétera, y otros datos adicionales que están dentro del PDF sin que yo sea consciente de que esté. Esa información son los metadatos. Y este Mendeley captura esos metadatos y pone la información específica donde corresponde. En esta segunda opción, yo voy a agregar manualmente un registro, es decir, no voy a juntar ningún PDF, sino voy a agregar manualmente los datos de una fuente. Puede ser una fuente impresa, es decir, un libro impreso, una revista impresa, o puede ser un documento digital, un libro, una revista, un artículo, una noticia, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando ingreso esta opción, que es agregar manualmente, yo mismo voy a registrar cada campo. Por ejemplo, el campo del, en este caso, de un artículo es el DOI, el DOI es como el DNI de un artículo, es su enlace permanente. Puede indicar el tipo de fuente, en este caso, es un artículo de revista. Voy a agregar su título, voy a agregar los autores, recuerden que primero se pone el apellido, coma, los nombres, voy a agregar los datos de la revista, el año, las páginas si corresponde, el volumen, el número, el mes, etcétera. Es decir, de acuerdo al tipo de documento, yo agrego la información de esta fuente. Si fuera un libro, no me va a pedir, por ejemplo, el volumen y el número, me va a pedir la editorial, el título, los autores, la cantidad de páginas, etcétera. Si fuera una tesis, va a cambiar un poco también los datos que me va a pedir. De tal manera que ustedes completen la mayor cantidad de datos posibles para que el registro esté completo. Pero esto lo hacen en forma manual, no están agregando un archivo, sino están completando un registro. Ahora vamos a ver la última forma de agregar información en Mendeley. En este caso, es a través de alguna base de datos bibliográfica. Por ejemplo, estamos poniendo el caso de Scopus. Si yo hago una búsqueda en Scopus, pues voy a encontrar algunos registros y si estos registros de fuentes son importantes para investigación, lo ideal es que yo los agregue a Mendeley para que sea fácilmente recuperable. Se debe tomar en cuenta tres cosas. Primero, si estoy dentro de Scopus, debo iniciar sesión dentro de Scopus. Segundo, yo voy a seleccionar los registros que me interesan para agregar a Mendeley. Y tercero, me voy a la opción, en este caso, en Scopus es la parte de exportación en donde yo voy a vincular los registros con Mendeley. Entonces, tengo que tener esta misma secuencia y esta misma secuencia se da en otras bases de datos académicas. Iniciar sesión, seleccionar las fuentes y agregarlas de acuerdo a la base de datos. Ese es el primer paso. Entonces, en el caso de Scopus entramos a la base de datos, encontramos los registros, los seleccionamos y marcamos y nos vamos a la opción de exportación a ver qué opción nos da Scopus para extraer estos registros y llevarlos a Mendeley. En el caso de Scopus, como pertenece a Elsevier y Mendeley también pertenece a Elsevier, la extracción de los datos es bastante sencillo. Siempre y cuando yo tenga mi mismo usuario para Scopus y para Mendeley. Marco la opción Mendeley, evidentemente tengo otras formas en que yo puedo extraer la información, pero en este caso ya tiene incluido un botoncito de Mendeley. Nosotros marcamos todo el registro, una vez que presionamos Mendeley, te marca todo el registro completamente y luego presionamos en el botón exportar. Cuando presionamos en el botón exportar inmediatamente se conecta con Mendeley y exporta los registros que yo he seleccionado. Entonces, si yo ahorita voy a Mendeley voy a encontrar exactamente los registros que yo había seleccionado. Es inmediato. Entonces, la comunicación entre Mendeley y Scopus es directa. Inmediatamente van a quedar registrados nuestros registros de la fuente de información que nos interesa. Este es otro caso, por ejemplo, dentro de WorldScience. Si yo en WorldScience hago una búsqueda y encuentro registros que son interesantes para mi investigación, de igual manera tengo que tomar tres puntos importantes. Primero, inicio sesión en WorldScience. Segundo, selecciono los registros que me interesan, que yo considero que son importantes para mi investigación. Tercero, me voy al botoncito de exportar. Entonces, si se dan cuenta, guarda la misma lógica de Scopus y guarda la misma lógica en realidad de cualquier base de datos académica. Entonces, seguimos esos pasos y a continuación vamos a explicar lo que tenemos que seguir haciendo para extraer esta información. En este caso, como WorldScience es una entidad muy aparte de Elsevier y esto va a ocurrir también con otras bases de datos, lo que tenemos que hacer es, luego de seleccionar los registros que nos interesa, nos va a pedir que descarguemos esos registros en nuestra computadora. Nosotros podemos descargarlo en distintos formatos, pero el formato que es recomendable en este caso y también es válido para otras bases de datos es el formato RIS. Entonces, ustedes cuando presionan exportar, marquen la opción RIS y automáticamente en su computadora se va a descargar un archivo con este formato, formato RIS. Ese archivo lo guardan y luego en el siguiente paso le vamos a explicar cómo llevar este archivo a Mendeley. Bien, antes de descargar el archivo hay un paso previo. La plataforma les está preguntando los ítems o los registros que van a guardar. Ustedes pueden seleccionar la cantidad o los que ustedes ya habían seleccionado previamente. Le va a preguntar si quiere guardar algunos datos esenciales o todo el registro. Yo les recomiendo que marquen siempre todo el registro completo y luego procedan a exportar. Inmediatamente que presionan exportar se va a descargar en su computadora un archivo en formato RIS donde se encuentran nuestros registros de nuestras fuentes de información seleccionadas en este caso en WebObsigns. Luego regresamos a Mendeley y volvemos a la opción de agregar un registro en este caso la opción de importar. Marcamos la opción de importar y entre los formatos disponibles seleccionamos el que dice RIS que es justamente el que habíamos descargado de WebObsigns. Al momento de seleccionar lo va a juntar y los agregamos a Mendeley. Pues bien ya hemos examinado las tres formas que tenemos para agregar nuestros registros o fuentes de información dentro de Mendeley van a tener una estructura muy similar a lo que se está mostrando en la diapositiva donde tenemos nuestras fuentes con todos sus datos. Nosotros podemos entrar a cada una de ellas y de repente actualizar algún dato que esté mal colocado o mal extraído. Podemos crear alguna colección en la parte inferior izquierda donde creamos carpetas por temas y que quieren hacer investigación de varios temas a la vez ordenar la información por temas. Y es básicamente la información respecto al registro que es oportuno para este curso. Posteriormente en otros cursos van a haber otros temas relacionados al guardado de información pero en este curso en particular queríamos cerrar toda la lógica de un diseño de estrategia de búsqueda y específicamente el tema de registro para tener a la mano nuestras fuentes de información. Y luego posteriormente en otro curso que también vamos a ver vamos a ver la forma de crear citas y referencias que también es otra opción que nos permite Mendeley para actualizar esta información y si en algún momento queremos publicar nos va a permitir colocar nuestras citas y extraer también nuestras referencias en forma automática. pero para el tema básico de este curso lo importante es que ustedes registren de alguna manera o guarden de alguna manera las fuentes de información que han encontrado y Mendeley nos da esta opción en forma gratuita. Esto sería entonces lo que quería comentarles respecto al registro a esta etapa del diseño de una búsqueda de información. Gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión y a modo de resumen te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero es importante registrar los resultados de nuestras búsquedas que sean más pertinentes y confiables para nuestra investigación. Podemos tener pérdidas de fuentes de información o un exceso de fuentes que debemos ordenar para que sea más fácil su recuperación. En el mercado de gestores de información hay diferentes variedades. Tenemos algunos comerciales y algunos gratuitos. Nosotros recomendamos estos dos gratuitos Mendeley y Sotero. En esta sesión hemos explicado Mendeley justamente es importante porque se vincula con otros productos que tenemos de Elsevier como Scopus o Sion Direct y aparte que está Mendeley está resguardado por una institución de prestigio que en este caso es Elsevier y lo que hemos explorado son los pasos iniciales para su utilización es decir la parte de agregar las fuentes de información que hemos encontrado ¿no? Otros aspectos como la generación de referencias lo veremos en cursos posteriores. ¡Gracias!